Lo que pasa, pero si contemos esta parte filosa de la crisis en Argentina, la corrupción que se vive en aquel entonces, ¿no? Y cómo llegas a este territorio libre de corrupción, ¿no? Un país limpio, con un personaje notable ahí de Tato Dubó. El Chovini. El Tato está bárbaro y tiene un taxista maravilloso. Es como lo que tienen los taxistas, tienen el timing de una sociedad, ¿no? Como, vos te subís a un taxi y te cuenta cómo es la política, si están robando o no, y sabe todo. De hecho, el taxista argentino tiene una cosa muy psicoanalítica y te hace una radiografía de todo el país. En ocho cuadras, digamos. En un ratito. También sacas su odio y encontrás un taxista que te habla maravilloso, maravillas del gobierno, y otro que odia al gobierno, estos hijos de puta. Pero tú, ¿qué tan mal lo está pasando en Argentina? Te pillo. Efectivamente, el corralito, ¿no? No. Tú convertiste la ficción en un espacio para hablar también de lo que en algún minuto sucede. Lo que pasa es que el corralito es una cosa que es de Vox Populi a nivel mundial. O sea, Argentina entra en la peor crisis del mundo, un país donde los fondos buitres vienen a comerse todo, donde no paga la deuda externa, donde se caga el pueblo, donde se saca la plata y todo lo que se sabe. Yo me vine de otros corralitos, del corralito del turco Méndez, hago así porque me estoy tocando, porque el turco me va a suerte, por eso digo Méndez, y me vengo de un corralito con otras devaluaciones anteriores. Me vengo cuatro años antes y cuatro años después, yo me vengo cuatro años antes que ya había explotado otra crisis. Crisis que te digo, que nunca pude tener un auto. Cuando me compré un auto, lo quise vender y la devaluación, me compré un auto que me costó tres años pagarlo en cuota y cuando me lo vendí, me compré dos chocolatines. Así, literalmente, nada, sí. Y con lo que te digo, viví en un departamento tres ambientes, de dos, de uno, trabajando un montón, laburando. Tiene que escapar de acá. O sea, ya venía pensando cómo me escapaba de Argentina. Chile se veía efectivamente como un lugar pulcro donde las instituciones funcionan, donde todo está en orden. Pero claro, claro. Chile, yo creo que a pesar de todo lo que está pasando, todavía es un país que funciona mucho mejor que el resto de Latinoamérica. Si hablamos de lo que sucede ahora con Argentina, donde en un convento hay ocho millones y medio de dólares que está un hueón tirándolo a las cuatro de la mañana, un convento que no es convento, unas monjas que no son monjas. ¿De película? De película. De película de terror. De película de terror, porque claro, esa película que de repente los directores de la película y los productores viven una vida maravillosa y los que viven la película son la gente que sufre asquerosamente medidas para cambiar la economía y en todas las medidas que se toman, siempre el pueblo es el que llora lágrimas de sangre, ¿me entiendes? Entonces, Chile era, Chile era, y yo creo que todavía sigue siendo un país en el que uno como ciudadano de un país corrupto, donde se cambian las leyes en el camino, lo ves como un país ordenado y que... A pesar de todo, digamos. Yo creo que a pesar de todo, porque pasa algo que a mí me encanta todavía, el chileno, el ciudadano común, el tipo que... de clase media, el pobre sobre todo, y donde vos me decís, ¿cómo puede ser que este tipo todavía tenga la conciencia limpia, donde sus valores y sus principios no son traicionados por no tener la posibilidad de surgir y que sigue comportándose como un ser humano donde la moral le gana a los pensamientos esto de me voy a cagar a alguien, no voy a salir de esto, no voy a poder mandar a mis hijos a la universidad, tengo que viajar cuatro horas para poder llegar al trabajo y del trabajo a mi casa, y ese tipo todavía sigue comportándose bien. Entonces, es admirable. Cosa que, en Argentina... Vamos a quemar a micro. Es que la gente está cansada, la gente está cansada, entonces se rompen, la policía es corrupta, los políticos, bueno, los políticos son corruptos en todos lados, yo creo. No hay medidas, porque los políticos, yo creo que pobres políticos, a mí me dan pena los políticos, porque claramente me parece que la corrupción forma parte de este sistema capitalista de mierda que tampoco funciona, no funcionó el comunismo, no funcionó el comunismo como tal, como la esencia del comunismo, pero tampoco funciona el capitalismo.